¡Buen día, bonachén! Comenzamos el programa 150 de Univers Faller Express El informativo para estar al tanto de toda la información fallera de manera rápida y clara Corresponde al lunes 31 de mayo de 2021 Quedan 93 días para plantar las fallas en Valencia Y vamos con la noticia que ha corrido como la polvora por los círculos falleros y redes sociales Ya que a falta de confirmación parece ser que un prometedor artista fallero que plantaba en secciones altas Ha dejado sin fallas para 2022 a las comisiones que le contrataron Las fallas del 2021 parece ser que están en el taller y se han indicado a las comisiones que las recojan y las custodien ellos mismos Pero de lo adelantado para el 2022 parece ser que no hay ni rastro Y nos vamos de falla en falla ya que ayer domingo la Federación de Fallas de Especial Impuso a la Virgen de los Desamparados la insignia de oro de la Federación Además los máximos representantes de las comisiones pudieron hacerle una pequeña ofrenda Y Junta Central Fallera celebró el sábado y en dos turnos la entrega de premios de la Delegación de Deportes El acto contó con la presencia de las falleras mayores de Valencia, Consuelo Llobey y Carla Pérez Y fue retransmitido en directo por nuestro Facebook Univert Faller Como también retransmitimos las finales de los campeonatos de Dominó, Parchís y Truc Cuyos resultados fueron los siguientes El primer campeonato de Dominó de Junta Central Fallera Campeón Falla Cuba Literato Azorín La pareja Vicente Calvo y Pedro Moncayo Subcampeón la falla Maestro Gonzalvo con Gonde Altea Con José Herreras y Fernando Ferrer El décimo tercer campeonato de Parchís fue ganado por la falla Málaga Doctor Montoro Con Rosa Álvarez y José Capella Y el subcampeón fue la falla Cisca Burriana con Pepita Muñoz y Consuelo Fernández Para el sexagésimo tercero campeonato de Truc Fue ganado por la falla Músico Espí grabador Fabregat con sus truqueros Francisco Sanmiguel y Manuel Martínez Y los subcampeones fueron la falla Jesús San Francisco de Borja con Vicente Olmos y Fernando Noya Por lo que respecta a los artistas falleros nos hacemos eco de que Carlos Carsi actual primer premio de la sección especial Acaba de contraer matrimonio con Jessica Blasco El enlace finaliza varios años de relación y una petición de matrimonio de lo más fallera y romántica A los pies de la falla de Doctor Oloriz de 2019 Cuando esta de la que el autor Carlos ya se había quemado siendo Jessica la fallera mayor Pues enhorabuena a Carlos ya Jessica Y nos vamos a la falla Vilanova de Gandía que ficha a José Gallego para su falla infantil de 2022 Y la falla Carrera San Luis Rafael Alviñana ha presentado los bocetos de 2022 Siutal Sensei A y la falla grande que hará el artista Pedro Espadero Asimismo Francisco Tarazona plantará la falla infantil Contes de Titeyes Y nos vamos con las juntas locales y con todo ese baile goceo de fallas De juntas locales que van anunciando cuando o cuando no harán sus fiestas Carcaixen descarta plantar fallas en septiembre Solo 3 de las 3 comisiones apostaban por sacar los monumentos a la calle Riva Roja del Turia ya tiene fecha para sus fallas Será del 1 al 5 de septiembre cuando las 6 comisiones saquen los monumentos a la calle 4 de las 6 comisiones votaron que sí y las restantes votaron que no Aunque asumen en todo momento la decisión que se ha tomado por mayoría Y plantarán sus monumentos en septiembre Solo 6 de las 16 fallas de Sueca celebrarán las fiestas en octubre 10 comisiones deciden no plantar monumentos en el calendario autorizado Tabernas de la Vainina no tendrán fallas en 2021 Así lo decidían las 6 comisiones del municipio quienes por unanimidad Y tras una reunión con la Junta Local Fallera y el Ayuntamiento Acordaban la cancelación de la semana fallera Y la Junta Local Fallera debete la sesión extraordinaria celebrada el viernes pasado En el salón de pleno municipal y después del proceso electoral correspondiente Ha reelegido a Edgar Jorro Costa como presidente ejecutivo por mayoría absoluta Para los dos próximos ejercicios falleros Pues enhorabuena a Edgar Jorro Y esto es todo por hoy amigos Os recordamos que los podéis seguir en nuestro Facebook, Instagram En nuestra página web www.universvalencia.es Y en Universe Televisión Frecuencia 35 del TNT Nada más, os esperamos mañana con muchas más noticias del mundo fallero ¡Gracias!